La mamá de Yajaira Sugey Parra, quien desapareció en septiembre de 2021 en Mazatlán, Sinaloa, pidió a las autoridades el mismo esfuerzo y difusión que se le dio al caso de Devani Escobar, la joven neoleonés que fue encontrada sin vida la semana pasada. Mi hija ya tiene ocho meses, la muchacha pues desgraciadamente pareció muerta, pero ella pronto la encontraron, se dio difusión bastante, se hizo viral, entonces mi hija, tanto mi hija como muchos desaparecidos más, siento que debe de ser lo mismo para cada uno de ellos. Rosa Alma Deli Hernández, madre de la joven lagunera, quien fue vista por última vez al salir del hotel Aló en el puerto sinaloense, lamentó la muerte de Devani, pero señaló que en su caso hay indicios de que su hija sigue viva, por lo que pidió que las autoridades se esfuercen por encontrarla. Tuve noticias de ella por personas que a mí me dijeron que la habían llegado a ver, no sola, no sé quién la trae, pero me han dicho que está en Mazatlán, Sinaloa. La madre de ella, Jaira Sugey, vive actualmente en Mazatlán y recibe apoyo de sus hijos, así como de la Comisión de Atención a Víctimas de Sinaloa, para continuar con la búsqueda de la joven. Derrick Vaquera, Meganoticias. Gracias. Gracias. Gracias.